Repetiré... ¡Amor mío! ¡Amor mío! No, no es así, no es así, no es así. ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Que no es así! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te declaras a ti mismo tu propio cariñito! ¡Fuera! ¡Cállate! ¡Amor mío, amor mío, amor mío! ¡Traición! ¡Traición! ¡Toma! ¡Te lo ganaste! ¡Sueño mío! ¡Sueño mío extraña! ¡Para siempre, oh esperanza! ¡Mi esperanza de hombre, ni tan poca cosa! ¡Sin nada ya! ¡Sin nadie! ¡Miserable valorado! ¡Qué cerca estás ya de ti mismo! ¡Ah! ¡Aló! 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 ¡Las mansiones azules! ¡Aló! ¡Aquí la tierra! ¡La tierra! ¡La tierra navegando por Tauro! ¡Nadie sabe desde cuándo! ¡Ni hasta qué! ¡Nunca! 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 ¡Línea por favor! ¡Línea! ¡Ah! ¡Olvido! 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 ¡Todo posible ya! ¡La barca misteriosa! ¡Allá! ¡La orilla inverosímila! ¡Estherminio! 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 ¡Ángel! ¡Estherminio! ¡Estás perdido! ¡Eva! ¡Mi Eva! ¡La realidad! ¡Primero aséate! ¡Toma ese espejo! ¡Estás horroroso! ¡Y esa vestimenta ridícula! ¡Qué risa! ¡Vivo! ¡Viva! ¡Vivo! ¡Yo! ¡Tú! ¡Lo demás! ¡Resurrección! ¡Resurrección! ¡Venció mi estirpe inmortal! ¡Un hijo de los dragones! ¡No puede morir! ¡Eternidad! ¿Me escuchas? Supongo que no querrás tomarme el pelo. No he recorrido para eso cuatrocientos kilómetros en un destartalado correo todo el día. Mi vida me la diste tú, fulgurante aurora. Tú trajiste de nuevo el sol. ¿No sabías? Me maté. No recuerdo cuándo. Debió de ser aquí, aquí mismo. Era... Era... Era de noche. Y mira, mira. Salí triunfante de las tinieblas. Me suicidé, ¿sí? Con una pistola de juguete. ¿Ah, sí? No me había fijado. Ah, pues... Mira, pues... Pues yo como si no... O sea, como... De verdad, vamos, que... Que... Claro, o sea, que mi intención era morir. Claro está. Créeme. Lo hice seriamente. Déjate de cuentos, Ángel. El asunto que me ha traído aquí es grande. El ser de juguete habrá influido en mi resurrección. Claro está. No... Estoy muy solo. No me responden las mansiones y para lo humano no sirvo. Ya sabes, tú te ríes. Déjate de cuentos, repito. He venido a salvarte. Pero con realidades. Y toma, ponte esto. Pues de verte así de irrisorio, que no sé qué, me dan náuseas. Mi realidad. Mi realidad del mundo. Irrisorio, sí. Irrisorio como todo. Estás perdido. Pobre algo. Sí. Estoy perdido. Lo sé. No me contestan las mansiones azules. No sé cuánto tiempo esperaré. Por eso es bueno morirse un poco, esperando. Morirse provisionalmente, por lo menos un ratito. ¡Caronte! ¡Caronte! Acude a mi llamada, viejo perro. ¿Qué más da? Para fastidiarse a mi cosa. No sé cómo te aguanto. Lo primero que debes hacer es ofrecer mi asiento. Y ya que no lo haces, me sentaré aquí. Eres un grosero. Te necesito. Te necesito. Mi vida, Eva. Te necesito. Yo te amaba siempre. Siéntate. No creas que he venido a aguantar tus viejas declaraciones ni tus caminos. Amarga mi vida, Eva. Amarga. Vamos, Ángel. Tienes que salir de aquí. Tienes que defenderte. Que rehacer tu vida. Volver a ponerte a la cabeza de tus asuntos abandonados. No sirvo para hombre. No quiero ni mandar ni obedecer. Solo quiero encontrar la ruta de mi vida hacia un no sé dónde, hacia alguna parte que acaba y comienza aquí. Aquí. Óyelo. Aquí. Solo sirvo para sufrir, para hacer sufrir, para que me hagan sufrir. ¿Hasta cuándo? ¿Eh? ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo tú quieras. Cobarde. Ellos. Tus perseguidores. Date cuenta, Ángel. Vienen por ti. Tus propios amigos te han denunciado. El vapor vigila el islote por el canal que los separa de tierra. Racasó la conjuración juvenil para incendiar Sidney, la maldita ciudad dorada. Sí. Y la Brigada de Acción de la Liga de Profesiones Honorables va sacando de sus guaridas a los fugitivos rebeldes. Malos estudiantes, filósofos, amigos de utopías, poetas borrachines. Una cosecha de gente. Vienen a por mí y no seas cruel. Una cosa seria. Y tan seria. Por eso ha venido. Y no va a salvarte. Toma. Si firmas la declaración, retractándote de tus relaciones con los conspiradores de la juventud. Tienes el paso libre. Ya sabes. Mi tío Ramón, el farmacéutico, es inspector de la Liga. Aquí se te ofrecen buenas prebendas económicas. Puedes optar por salir al extranjero. Pero yo te aconsejo que te quedes. Tienes un buen porvenir. La comunidad necesita de buenos técnicos. La comunidad necesita de buenos técnicos. La comunidad necesita de buenos técnicos. Provector dialforth.